Muchas gracias Luisa, por aquí estamos y te tengo una adivinanza, a ti Luisa y a ti que estás en casa. ¿Qué tienen en común? ¿Un ex legislador, un hotelero y un sí señor? Pues aquí está la respuesta, ellos son en los tres parte del Keith St. Clair Band y hoy nos vienen a hablar de su nuevo corte en promoción titulado Walking. Lo recibimos aquí a Ramón Luis Nieves, a Keith St. Clair y a Butch Magruder. Bienvenidos, welcome. Saludos a ti. Estamos aquí en Prime Time, qué chévere. Mr. St. Clair, es tu banda. Es mi banda, pero estos son los chicos. Estos son los chicos, pero es una historia muy interesante porque es una música que escribiste hace unos 40 años. Longer. Longer que 40 años. Antes de que nadie en este lugar se nació, estas canciones fueron creadas. Estas canciones fueron en los 60's en England, a época en la que la música fue, creo que la más vibración de la música. En los 60's en England, en Beatles, en Stones, en Led Zeppelin, en todo eso. Así que yo estaba en la banda, escribiste una música, trabiste en boxes. Estaba en el mundo con 50 años, y llegó a la luz con Ramón y Butch aquí en Puerto Rico. Y ahora somos una verdadera banda, y estamos estamos en la banda de China. Estamos en la banda de China, estamos aquí en Puerto Rico, y estamos estamos en la música que escribiste un tiempo que escribiste. Eso es lo que nos parece que fue un tema que sucede. ¿No? ¿Tienes que este año en los 40 años que pasamos a trabajar, lo que te ha sido muy successful? ¿No? ¿No? ¿Alguna de la música de estar en la música? ¿No? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y bueno, Bush, cuéntame, cuando ven estos temas, ¿verdad?, me contabas que tienen muchas influencias, ustedes los museos que forman parte de esta agrupación, son similares las influencias a las que tiene el señor St. Clair cuando estaba escribiendo esos temas. Pues Ramón me llama a mí, nos conocemos desde high school, dice, mira, tengo un amigo, tiene estas canciones, bueno, cuento algo corto, son bien buenas y empezamos, y fue bien natural, Ramón empezó a trabajar, nos sentamos a mi estudio, empezamos a trabajar las ideas, Ramón empezó a, un montón de cosas, ideas, se inspiró en Brutal, yo lo iba guiando, aquí no corté, aquí, ¿sabes? Hicimos un equipo de trabajo espectacular, son excelentes canciones. Bueno, y es un all-star, un all-star de los músicos puertorriqueños de las bandas de rock, tienen tremendos artistas ahí. Sí, sí, una gran banda de músicos puertorriqueños que se han enamorado del proyecto también, y no es una cosa de que son músicos contratados, no, esto es una banda y ellos están bien felices, y nos gozamos, anoche en Arroz Café fue un palo. Me dijeron que por poco te quitar la camisa. Me dijeron, me dijeron, sí, pero por matar ni me dijo no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. Te, bueno, yo, al final, ya está, de vuelta a Puerto Rico, desde China, y te han jugado 19 gigas eną semana. Es que algo así, ¿estás creo? Sí, 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 sí. Lo hagas, sí, sí, sí. Fortunately, todos en el mismo país, así que no tuvimos que viajar. Pero, sí, 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 sobramos 19 gigas y vimos alrededor de 70,000 chinos en las siete días, así que tuvimos una gran gran audiencia. Pero, lo que fue muy encorajada, lo que Ramón puede decir, es que era una música original, music they didn't understand the language but we had crowds rocking and really enjoying our music and getting into the into the sound so we were very encouraged that the quality of the music in the band carried chinese chinese people who had never heard this music so that's fantastic it was really interesting music is the universal language it is indeed what do you think that's the experience of grab music old music that is written for so long but to bring the truth with a contemporary sound well look at the same time when I was with Keith I was in other leaders I was in that moment in the Senate and I met Keith by casualty because he is British he told me when we were talking about it was a bit casual I told Keith I was a guitarist a me the rock that I like the most, the rock of the 60s of England British rock and I mentioned the band like The Who and Zeppelin and he told me but Ramon I was in the 60s when I was in college I had a band and we opened it to The Who and you were my best friend immediately I didn't know, you guys opened up The Who? that is one of my favorite band ever wow and eventually we were like Keith in his apartment he taught me some songs, look Ramon I have these songs and as soon as he started to play the guitar I started to think about impossibles arreglos when Keith me said we were going to do a disco, I had all those arreglos in mind but I had never done a disco por eso llamo a Butch que es mi amigo del Correo Santo de Río Piedra que nos graduamos hace 25 años cuando Butch se quitaba la camisa de verdad si y yo también, 25 años y 100 libras atrás cada hora pero fue interesante porque en primer lugar Keith está aquí, Keith está invirtiendo en Puerto Rico está creando empleo pero también ha tenido la oportunidad de crear música con músicos puertorriqueños y se dio una oportunidad surreal de llegar a China nosotros mismos no lo creíamos que iba a ser posible y llegamos, tocamos como mencionamos siete días, 19 shows ante miles y miles de personas y anoche estuvimos en Hard Rock aquí en Puerto Rico haciendo el show que hicimos en China y las personas que quieren conseguir la música está en Spotify, lo deben seguir en las redes sociales ¿cómo lo consiguen? pues mira, estamos promoviendo actualmente el single, el sencillo Walking escrito por Keith Sinclair tocada por la banda de nosotros, The Keith Sinclair Band la podemos conseguir en Spotify, en iTunes y el video está en YouTube y en nuestra página de Facebook The Keith Sinclair Band Mr. Sinclair, are you going to be retiring from your other business ventures and dedicating 100% of your time to music from now on? I would love to there's a small thing called dinero a lot of dinero but I told my guys the team that you know if this takes off I would take a couple of years traveling the world and exploring music with these great people there were ten Puerto Ricans that went to China the eight people in the band we took a guitar tech and a sound tech and it was just it's a great band it's a great band thank you so much for what you're doing and congratulations I hope we get to see each other again on the show Gracias Muy bien Bueno amigos, no se vayan que arregles esa Thank you Thank you